Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. Un recinto moderno que diera albergue a los espectáculos en vivo y se generara un gran movimiento económico y financiero que complementaba esta necesidad cultural. La visión del escenario y la fiesta y la música desde dos perspectivas distintas. Generar emociones a todo nuestro público y que pueda sentir involucrado en la parte del concierto o en la parte del evento que tengamos. Haciendo de este recinto un lugar de arte y encuentro. Acompáñenme. Bienvenidas, bienvenidos a Cultura al Derecho. Estamos en esta segunda parte platicando sobre arte y encuentro y precisamente desde el Auditorio Nacional estamos con don Eduardo Melena, quien es el coordinador ejecutivo de este gran, gran espacio. Y como lo vimos en el bloque anterior, en el programa anterior, hablamos mucho de lo que es el auditorio, de lo que representa, de los grandes artistas que se han presentado, del arte, del lunario. En fin, tenemos una gama infinita de lo que es el Auditorio Nacional. Quiero que nos siga platicando sobre el arte que tenemos en el auditorio y quizá también que nos platique de cómo lograron, porque creo que ese es uno de los grandes retos en el arte, en la cultura, en el mundo, entender un poco, lograr transitar el tema de la pandemia. Creo que uno de los sectores que más tuvo una situación muy compleja es precisamente el área del arte y la cultura. ¿Cómo lo hicieron, don Eduardo? Yo diría que por el tamaño del auditorio, las obras son de mucha calidad, de grandes artistas, consagrados todos, pero también ha habido cosas no tan monumentales, también de gran calidad, como por ejemplo, tres esculturas de Teodoro González de León. La gente lo ubica más bien como arquitecto de grandes obras, de grandes edificios, con un manejo de la geometría espléndido y tenía también una vena de escritor y la verdad es que aquí tenemos tres obras de él que nos gustan muchísimo y que van enriqueciendo el acervo cultural. Tenemos un área especializada en la curaduría, mantenimiento de estas obras y contribuyen a que la experiencia de la gente que viene al Auditorio Nacional empieza en lo que llamamos nosotros las puestas verdes, que son las puertas donde ya termina la escalinata y empieza ya el Auditorio. Eso lo hemos podido compaginar con las nuevas operaciones de alimentos y bebidas, de la tienda que tiene artículos eminentemente culturales vinculados a lo temático, exclusivos del Auditorio Nacional, no se venden en otro lado y que son producto de una convocatoria que hicimos a tres grandes diseñadores. Y ellos nos hicieron propuestas, escogimos por lo menos 20 artículos de cada uno, hicimos un convenio para, además de haberles pagado la etapa de formulación de las propuestas, una regalía eterna. Mientras se venda eso, ellos van a tener una regalía por cada pieza que se venda. Y eso nos permite también que el acervo principal de esa tienda tenga esa característica. Ya estamos por estrenar nuestra tienda a distancia, para que la gente que llegue y quiera comprar algo lo pueda hacer y se le puede enviar a su casa, pero también lo puede en la página de internet de la tienda, también puede comprarlo, para que toda la gente se pueda llevar un recuerdo del auditorio, un souvenir, como se dice, y también hasta poder hacer regalos y habilitar cosas que quiera... Platíquenos, don Eduardo, ¿cómo lo hicieron en la pandemia? La verdad es que ese es el enorme reto que toda la sociedad se vio y que seguramente el auditorio... Bueno, nadie se salvó y en el caso de la cultura y los espectáculos en vivo, pues tuvimos que cerrar. Entonces fue a partir del 15 de marzo del año 2020 que suspendimos las operaciones. Las reanudamos en octubre del año 2021, tuvimos 18 meses cerrados. Fue muy duro, tuvimos la suerte de tener los suficientes recursos para no prescindir de ningún compañero por motivo de la pandemia, ni bajar los sueldos, ni hacer medidas extremas. Y hubo una gran solidaridad del equipo. Pero ya también después de esa gran prueba, ya en este año 2022, ya vamos más a prisa que en el 2019. En público, en ingresos, en utilidades, vamos mejor que en 2019, que fue el segundo mejor año en la vida del auditorio nacional. El mejor ha sido 2018. Creo que va a seguir siguiendo, salvo que pase algo muy espectacular, que siempre estamos deseándolo y haciendo lo posible porque se dé. Pero ya se está perfilando este año 2022 como un mejor año respecto a 2019. Esa es la resiliencia que tiene el auditorio nacional. Leía yo ayer un artículo en el New York Times, donde se hablan de los espectáculos en vivo en el Lincoln Center. No van tan bien como otros, van en 80%, en 70%. Y ya cuando hablamos del teatro de Broadway, pues hay obras que tuvieron que quitarlas, obras famosas. Y hay obras que están con un 60, 50% menos que antes de la pandemia. Por eso es que el auditorio que tiene una ubicación privilegiada y que tiene una paleta de artistas de tanto nivel, pues ahora sí nos demostró que tiene una capacidad de una persona asombrosa. Quiero presentarles el cuarto de resguardo de los pianos de auditorio nacional. Este cuarto fue creado para hacer el resguardo de los dos pianos que tenemos de gran concierto. En este cuarto fue diseñado y fue adaptado para ciertas características técnicas como temperatura, regulación de humedad. Y tenemos unos alertas donde nos avisa un sistema de señalización donde nos alisa a la temperatura que se encuentran los pianos. Y si desciende, nosotros podemos incrementar la temperatura para mantenerla. Esto con la finalidad de poder tener los pianos siempre en el perfecto estado y de manera profesional para cualquier encuentro que tengamos. Y bueno, en este cuarto de resguardo tenemos que tener algunas anécdotas. Tenemos todos los artistas que vienen a ensayar de manera previa, practicar la vocalización y todo. Y pues como anécdotas simpáticas es que ha habido momentos donde la puerta no ha abierto y tenemos que esperar a que traer la llave a abrir y todo para que puedan ensayar. Entonces nos han esperado los artistas porque es un gusto tocar para ellos con estos pianos y vocalizar previamente a un concierto. Don Eduardo, bueno, pues hemos transitado por temas de gran relevancia y en el último blog nos platicaba sobre lo que es el Auditorio Nacional. Y la verdad es que cuando uno entra no se imagina todos los espacios que tiene y de alguna manera seguramente hay uno que debe ser su preferido. ¿Cuál es? Es un poco difícil, igual si me preguntan que qué artista o qué obra es mi preferida, pasa un poco lo que pasa con los hijos. Cuando dicen, ¿cuál es tu hijo preferido? Pues con el que estoy en ese momento y uno es sincero. Igual con los compositores, ¿no? Cuando dicen, ¿cuál es tu compositor preferido? Dice uno, pues el que estoy oyendo en ese momento porque son tan buenos. Sí, claro. Y la verdad es que este recinto es fascinante en todas sus vertientes. Y realmente el equipo, el staff del auditorio, me lo ha dicho, están todos muy conscientes del esfuerzo realizado y muy orgullosos de la gran cantidad de inversión que pudimos hacer oportunamente que hoy nos permite tener un sonido a la altura de cualquier lugar del mundo que lo acaba de renovar. Igual nuestras pantallas que son mucho más grandes que las anteriores, las pantallas internas. Pero también tenemos una señalización nueva. Y una nueva imagen institucional. O sea, no hemos dejado un solo renglón sin renovarlo. Y eso es lo que yo creo que hace que los espacios que ponemos a disposición de los promotores, que son dos salones ejecutivos, los palcos que los tenemos también nuevos y con un diseño muy contemporáneo, muy funcional además. Tenemos una nueva cafetería que se llama Teorema, un guiño a Teodoro González de León y a los arquitectos que hicieron esto posible. Y un nuevo bar que ha tenido un gran éxito, se llama Zona Áurea. También otro guiño a la Zona Áurea de las Artes Plásticas. Todo está replanteado. Tenemos la oportunidad de cuando llegamos y dijimos, hay cosas que ya cumplieron, que es posible mejorar. Y nada más ahorramos un par de años, de 2016 a 2018, para ir a desencadenar. Y la pandemia nos sirvió. Algo positivo pudo haber tenido esa etapa tan triste y trágica, no tan solo para México, sino para el mundo, fue que todos nuestros pedidos de nuevo equipo, que originalmente los íbamos a instalar entreverándolo con las funciones, pues como estábamos sin operaciones, pudimos hacerlo sin interrupción y sin pasarnos del presupuesto aprobado ni nada por el estilo. Vamos a tener aquí una pausa, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho sobre estas experiencias. Y además, poniendo como ejemplo al Auditorio Nacional a nivel mundial de un recinto tan importante, y cómo han logrado seguir siendo un ejemplo en todos los aspectos, en el arte y en el encuentro. Nos encontramos en el Camerino Principal del Auditorio Nacional, junto a la pieza La Caja del Juguete, por el maestro artesano Rafael Álvarez Díaz, quien ha sido autodidacta y nació en la Ciudad de México. Esta pieza se montó en Auditorio Nacional en el 93, tras la remodelación del Auditorio, que fue en 1992. Y nos platica un poquito sobre la historia del juguete típico mexicano, y nos invita a no olvidarlo y a tenerlo presente en nuestra vida día a día. Una característica muy importante, y un dato que a mí me encanta, es que todas estas canicas que están abajo, cada una representa un asiento en el foro. Entonces, estamos hablando de prácticamente 10.000 canicas aquí abajo, y todo el público representado en cada uno de los eventos. Otro de los ejes angulares es el Santo Niño de Atocha, que aquí se puede ver que tiene mucho detalle, y que es el patrono de los eventos en vivo. Estamos de regreso en Cultura al Derecho con Eduardo Merena, desde el Auditorio Nacional, platicando de este espacio Arte y Encuentro. Y de pronto, cuando uno empieza a escuchar estos datos, estos números, me remonta que a veces nos volvemos ejemplo en muchos aspectos en México, con algunos espacios. Yo a veces menciono la Universidad Nacional Autónoma de México, con lo que representa a nivel mundial la Universidad Iberoamérica, pero el Auditorio Nacional es un espacio que compite con cualquier otro espacio en el mundo. Platíquenos de estos logros, de estos reconocimientos, de los premios que incluso ha recibido el Auditorio Nacional, y que además forman parte de algo que puede presumir México. Estos principios de los que hablábamos anteriormente, también derivan de la necesidad de que el Auditorio Nacional compita a nivel internacional. Que los artistas que vienen de fuera, y los artistas mexicanos que salen a actuar fuera de nuestras fronteras, tengan servicios equiparables. Y podemos afirmar que son equiparables, no obstante, que los costos que nosotros ofrecemos son mucho menores. Claro. Porque tenemos una ventaja competitiva. Nuestros costos, y en otros bienes culturales se da un fenómeno similar, como el cine, pero aquí es particularmente relevante. Y es donde justificamos que nuestra preocupación es que esto no decaiga. Por ningún motivo. En el momento que decae, pierde posicionamiento el Auditorio Nacional. Interno y externo. Hoy es el principal foro de la República Mexicana. Y durante dos años hemos sido designados como el mejor, el mejor, no el que vende más, el mejor recinto a nivel mundial. Eso es algo que ahorita estamos también peleando. A partir de esta gran remodelación, que se ha dado a partir de 2016, ya tenemos toda la estructura para que nos vuelvan a dar este premio, que nos llena de mucho orgullo, pero que también nos da la tranquilidad de que lo que brindamos como servicios tiene el nivel internacional. Y eso también nos lo dicen los artistas. Ahora parece que el Auditorio nunca descansa, porque cada que uno pasa por Reforma ve la cantidad de espectáculos que tiene. Una primera visita que hicimos, estaban desmontando para el concierto que tuvieron un día anterior para poder montar todo lo que se requería para el siguiente. Es decir, todo el tiempo el Auditorio está en actividad. Es un lugar que constantemente se mantiene en movimiento, ¿no? Parece que no descansa y no descansa. Aquí, mis compañeros de operaciones y de producción, sobre todo, de relaciones públicas, de la difusión, del área de comercialización, pues hay función cuando a sábados, domingos, días festivos, donde el común de las personas descansan, ellos están al pie del cañón. Y eso también genera una mística. Por eso, cuando alguien me decía, oye, con la pandemia, ¿qué recortes? Digo, yo no puedo ni siquiera pensar en recortes, porque es gente que ha dado su vida. Y si ha tenido éxito el Auditorio en los últimos años, de este nivel, pues mal podríamos hacer en prescindir de alguien. Si tenemos la capacidad financiera de esperarnos, ¿no? Reciénmente fueron 18 meses. Nadie esperaba que fuera un año y medio. Esperábamos que fuera mucho menos. Pero aún así, pues es un círculo virtuoso, ¿no? Se convirtió en un buen negocio, se aprovecharon mejor los recursos, se aprovecharon fuentes de ingresos adicionales, todo lo que hemos comentado. Y eso permitió enfrentar una prueba tan grande como esta, que ha hecho estragos. Uno de los secretos del interior del Auditorio Nacional, en la parte técnica, se los voy a platicar. En la renovación del auditorio, hace poco después de la pandemia, hicimos una renovación interna, en la cual se diseñó un espacio exclusivamente para todo el personal técnico de operación, que consta de una zona de comida. Y tenemos dormitorios exclusivamente y especializados para la parte técnica, que trabajan más de 24 horas en ocasiones, y no tienen un espacio donde dormir. Se diseñó este espacio con la finalidad que pudieran descansar, y estas instalaciones cuentan con baño, camas y una zona de comida. Esto nos posiciona siendo uno de los pocos, o si no, el único lugar en el cual tiene este tipo de instalaciones, para el personal que viene a operar al Auditorio Nacional. ¿Alguna anécdota, algún pasaje que quiera comentarle al público que ha vivido aquí en el Auditorio Nacional? Y otra cosa, ¿cuál es el futuro? ¿Qué viene para el Auditorio Nacional? Bueno, anécdotas, yo diría que cada función tiene un encanto especial, desde el rugido que comentábamos. Pero yo diría que nos han tocado aquí un par de temblores, uno en la noche estaba cantando Alejandro Fernández, el putrillo, y ya estaba al final. Entonces, pudimos vaciar el Auditorio Nacional en siete minutos. La gente tiene una solución arquitectónica fantástica de puertas laterales que la gente empieza a temblar, se quedan en su lugar, porque es lo más seguro, y cuando acaba de temblar, hay que desalojar. Y se hizo, esa fue una anécdota muy emocionante para mí, porque yo me la había platicado de antes, ¿no? Y luego, el que fue a mediodía, que también fue muy grave, pues también se sintió fuerte, pero finalmente el Auditorio está muy bien construido. Está demostrado que la obra que se hizo en los noventas mantuvo esa solidez. Y bueno, pues esas son dos anécdotas, pero mis compañeros les podrán comentar más. Aquí, esto es una caja de sorpresas. Cada función tiene sustos diferentes. ¿Qué viene para el Auditorio Nacional, don Eduardo? Yo creo que viene, este año, muy bueno, porque ya tenemos cifras de junio oficiales, pero ya tengo otros datos del día de ayer. Y bueno, ya hemos vendido más de un millón cien mil boletos. Ya se rompió la barrera de mil millones de pesos en taquilla. En fin, viene un restablecimiento de una actividad normal. Y vendrán nuevos artistas, porque el Auditorio y los promotores que tenemos están en la búsqueda ávida de nuevos personajes o de renovaciones de personajes y también de mayor inmigración de artistas de primerísimo nivel. mencioné a Rosalía, a Ringo Starr, pero vamos a tener a Dudamel, Gustavo Dudamel, el gran director de la orquesta, con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles a finales de octubre y la orquesta de Winton Marsalis. Dentro del marco de Cervantino. Y la temporada de nuestros cascanueces que promete mucho también. Y queremos reiniciar nuestros programas del Alegro Sinfónico para Niños. Es un proyecto nuestro, exitosísimo desde el punto de vista de público y de taquilla. Y seguir habiendo las posibilidades, las alianzas con los medios de comunicación para asumir con mucho ahínco la venta de boletos y de que no se desperdicie uno. Que siempre esté lleno el Auditorio Nacional. Don Eduardo, yo desde la primera vez que tuve la oportunidad de conversar con usted, que además fue una charla muy amena, teníamos este gusto, esta necesidad de poder compartir con usted toda esta experiencia, lo que representa el Auditorio Nacional. Y la verdad es que le agradecemos que haya estado con nosotros en estas emisiones. Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Muchas gracias, Don Eduardo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura al Derecho. También los martes, los martes estamos en Radio UNAM y 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tengan muy buen día. Gracias por ver el video.